... Modelo de avance de la colada de lava en la calle Paraíso 58 en el extremo lateral norte. Instituto Geológico y Minero con colaboración con la policía local de El Paso. Ha aumentado en velocidad en esta última hora cerca de las 5 de la tarde del 12 de octubre. Se observa cómo va empujando lateralmente, se hace una costra fría en la parte superior y va incluso montándose encima de coladas previas.